Con un corazón dispuesto a la escucha de la Palabra de Dios, con alegría, recibimos a nuestro celebrante, Cardenal Gregorio Rosa Chávez, con celebra Padre Santo Belisario. Juntos y juntas cantamos el canto de entrada. ¡Gracias! Juntos y juntas cantamos el canto de entrada. ¡Gracias! Juntos y juntas cantamos el canto de entrada. ¡Gracias! Juntos y juntas cantamos el canto de entrada. ¡Gracias! Juntos y juntas cantamos el canto de entrada. ¡Gracias! Juntos y juntas cantamos el canto de entrada. Juntos y juntas cantamos el canto de entrada. Juntos y juntas cantamos el canto de entrada. Juntos y juntas cantamos el canto deaktu. ¡Gracias! ¡Gracias! Juntos y juntas cantamos el canto de entrada. Juntos y juntas cantamos el canto. ¡Gracias! ¡Gracias! También los que están con nosotros a través de la red de radios católicas y del TBK. Somos una familia en oración en todo el país, y más allá de nuestras fronteras. Estamos contentos de tener con nosotros al Yen Verde Bienvenidos una vez más a esta tierra martirial Y a este lugar sagrado Donde están los fiestos de Monseñor Romero Es una eucaristía En que acogemos el testimonio Y lo convertimos en compromiso Para que el mundo sea un mundo unido y en paz Reconciliado en la verdad, la justicia y el amor Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya ¡Aleluya! 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 Tu palabra, Señor, es la verdad. Santifícanos en la verdad. Santifícanos en la verdad. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo, Escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Cuando entró en una casa para alejarse de la muchedumbre, los discípulos le preguntaron qué quería decir aquella parábola. Él les dijo, ¿Ustedes también son incapaces de comprender? ¿No entienden que nada de lo que entra en el hombre desde afuera puede contaminarlo? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y después sale del cuerpo. Con estas palabras declaraba limpios todos los alimentos. Luego agregó, Lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro. Porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Aleluya. 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 ¡Aleluya! 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 Queridos padres santos, queridas hermanas del Chien Verde, que nos acompañen, queridas familias, los populares masculinos y femeninos, queridos hermanos que nos escuchen a través de la red de radios católicas y a través, nos ven a través de TVK, hermanos y hermanas en el Señor. Vamos a poner un poquito por acá para que podamos ver los rostros de la gente que nos visita. Si nos ponemos por acá, tal vez con las sillas, ayúdennos los de casa. Con su silla, por su vez. Perfecto. Querida Lubick nos enseñó lo que es la comunión y lo enseñó en plena guerra mundial. Y enseñó ese carisma a tanta gente en el mundo entero. Ahora llega esa onda tan fresca y agradable al Salvador. Después de las elecciones del domingo antepasado. Un país que se polarizó tanto y que sigue pues lleno de insultos y de fraciduras y actitudes también cerradas. En ese momento vienen ustedes acá a recordarnos que somos. A recordarnos para qué estamos aquí en esa tierra. A recordarnos que es posible vivir la comunión en la diversidad. Estamos en un lugar muy especial del país y del mundo, junto a la tumba de Monsignor Romero. Esa es su tercera tumba. Primero fue ahí arriba, en la nave principal. Después, ahí detrás de esa pared. Y aquí la tumba definitiva, suponemos. Hay un detalle importante en esa tumba. Y es el mausoleo que está sobre ella. O era un escultor italiano. Vino aquí a explicar qué significaba esa escultura que él hizo. Un día estaba aquí yo visitando a Monsignor. Había mucha gente y una señora campesina decía a su niña, hijita. Esas cuatro personas que están ahí son las monjitas que le ayudaron a Monsignor cuando lo hirieron de muerte. Son figuras estilizadas que representan a los cuatro evangelistas. Tienen entre los cuatro un lienzo. Sobre el lienzo, el cuerpo de Monsignor Romero. ¿Qué significa? Que llevan hacia el cielo a nuestro mártir porque vivió la palabra de Dios que contiene los evangelios. Eso es lo que significa. Cuando se acerquen verán los símbolos de cada evangelista junto, en frente a la escultura. El águila, el toro. El hombre. El león. La palabra de Dios entró en el corazón de Monsignor. Antes entró a su cabeza. Y después pasó a su acción. ¿Cómo hizo la Virgen María? Dice el Papa Francisco cuando el ángel la visitó. Siendo ella muy jovencita. Creo que era focorarina en ese momento la Virgen. Dice el Papa, la palabra entró primero a los oídos. Pasó al corazón y luego pasó a las manos. Eso queremos para el mundo. Que esa palabra de vida y de esperanza ante todo sea escuchada. Hoy cuesta escuchar. Hay tantos ruidos que nos impiden escuchar a Dios. Luego, al corazón. Ahí se va encarnando esa palabra. Va transformando ese corazón, como dice el Evangelio. Y ahí sale todo lo bueno y ahí sale todo lo malo. Palabra que purifica, que quema. Que transforma, que comunica vida y esperanza. Y luego, a las manos, la acción. Monsignor Romero, en una de las homerías más bonitas, dijo que muchos cristianos son cristianos de misas dominicales y de semanas injustas. O sea, van a misa, cumplen y después olvidan del Evangelio. Creo que dice Jesús a los fariseos hoy. Este pueblo me honra con los ojos, pero su corazón está lejos de mí. Aquí aprendemos, primero, a escuchar. Segundo, a convertirnos. Tercero, a ser testigos de Jesucristo. Gerlubik vivió en tiempos muy difíciles y supo comunicar alegría y esperanza en medio del sufrimiento de la guerra. Era una mujer. Cuando las mujeres no tenían en la iglesia apenas espacio. Ahora, el espacio se va abriendo. Recordemos, María Teresa de Calcuta, junto al Papa Juan Pablo II. Como un símbolo de esa nueva era de la iglesia. Ahora, el Papa Francisco reclamando que se dé la mujer en la iglesia el puesto que tiene que ocupar. No solo para ejecutar lo que los hombres decidimos, sino para ser parte del proceso de la toma de decisiones. El Papa Juan Pablo, en el año de la mujer, hizo cada semana una reflexión sobre el genio femenino. Y una ocasión habló de la mujer en la política. Y dijo, la mujer, cuando es realmente ella misma, cuando responde a ese genio femenino, dice, transforma, humaniza todo lo que toca. Eso necesitamos, humanización. Nos hemos vuelto fieras, robots, lobos. Porque el mundo está gobernado por hombres. Por mujeres que han pedido lo peor de los hombres. Entonces, esta mañana vamos a soñar, juntar tú, Monseñor, lo que soñó él. ¿Qué soñó, Monseñor? Una nación construida según el corazón de Dios. O sea, que refleja el proyecto de Dios sobre el mundo. El mundo aparece en la primera lectura hoy, ya terminado. Hemos tenido tres días de reflexión sobre cómo fue la creación del mundo. Desde las primeras lumbreras, los mares, los ríos, la tierra, los peces, las aves, las plantas, hasta el rey de la creación, el ser humano. La primera pareja humana. Y Dios la modela con sus propias manos, dice el Génesis. Y sopla sobre ese barro y le infunde vida. Le infunde vida eterna. Este momento es muy bonito para nosotros. Les agradecemos su presencia a los miembros del Gén Verde. Aquí tenemos Gén en Santiago de María. Ahí comenzó esa presencia entre nosotros con su música, con sus cantos alegres y con mensaje, con mensaje de optimismo y de esperanza. Ahora viene ya la élite del Gén Verde, que puedan ver del Salvador, ¿verdad? Verde de esperanza, con sus cantos y su testimonio. En estos días de los talleres que comienzan hoy y el sábado en la Eucaristía y en la actuación que tendrán después de la misa frente a la catedral. Ahí, en ese lugar, se festejó el día en que Monseñor fue canonizado. Una vigilia inolvidable. Ahora estamos aquí, junto a la tumba de Monseñor. Nos imaginamos a Monseñor testigo de este momento, para él tan lleno de gozo y también de esperanza. El Papa decía en Panamá, aquí estamos vestidos con los colores de la jornada, una de la juventud, decía el Papa que el joven tiene derecho a soñar y necesita de los adultos. Y él tiene una comparación que le gusta repetir al Papa, de aquella pintura que representa un anciano cargado por un joven robusto. Y abajo dice una frase del profeta Joel. Los ancianos tendrán visiones y los jóvenes tendrán sueños. Dice el Papa, el anciano sabe a dónde hay que ir, conoce el camino, pero le faltan fuerzas. El joven tiene ilusiones, sueños, utopías, proyectos. Y junto los dos llegan a la meta. Cada uno aporta lo suyo. Y eso vamos a vivir en esta Eucaristía y en esta experiencia de tres días con ustedes. Vamos a soñar el mundo como Dios lo soñó. En un momento novedoso del país, con un nuevo presidente, que trae tantas sorpresas a esta experiencia, para que sean sorpresas como las sorpresas de Dios, que comuniquen vida, esperanza, justicia, paz, reconciliación, unidad. Ponemos esto en la mano de Dios en este momento, cuando presentemos en el altar las ofrendas, y ahí nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras esperanzas, y tanto sufrimiento y tanta sangre que ha sido derramada. Sobre todo esa familia masacrada en el Salvador hace pocas semanas, que indica hasta donde pega la barbarie, cuando no está presente Dios en el corazón. De ahí sale todo el bueno. Ahora pues vamos a pedir al Señor que nos cambie el corazón. Haz de mi Señor un corazón puro. Renueva mi espíritu con espíritu firme. No me dejes dejo de tu rostro. Así que bienvenidos a nuestro grupo de visitantes. Siéntanse en casa. Este país es un país muy hospitalario. Y quien llega aquí se enamora de El Salvador. Y después quiere volver. Así que le esperamos de nuevo cuanto antes. Le damos un aplauso de bienvenida. Ya hicieron una ruta a los mártires, poco a poco. Hoy llegan al mártir emblemático del país, Romero. El Salvador. El Salvador. Gracias por ver el video